Hola niños, yo soy José Lito y en el video de hoy vamos a hablar sobre la gente tóxica. La gente tóxica es esa típica persona que hace lo posible por hacerte sentir mal. O sea, yo creo que lo mejor que puedes hacer es fingir que no te importa y hacer tal vez sarcasmo. José Lito, eres un tonto. Bueno, sí, ya lo sabía y... ¿Qué tiene que ver eso? Y te juro que hasta se va a enojar. Pero bueno, vamos a dejar que nuestra amiga Google nos diga qué es la gente tóxica. Ok Google, ¿cuál es la gente tóxica? Según Google Books, las personas que nos complican la vida y cómo evitar que sigan haciéndolo. Y sí, como lo dijo Google, es la gente que nos quiere hacer difícil la vida, pero no lo va a lograr. Pero antes de empezar te invito a que te suscribas, le des like al video y compartas el video con todas las personas que conozcas hasta tú en el screenshot y compártelo en tu historia. Y ahora sí, vamos a empezar. En número uno está el envidioso. Esto solo quiere que te vaya mal y al bien. Hola José Lito, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, yo voy feliz porque me van a dar un premio. Ay, qué triste, yo quiero que el premio sea para mí y que a ti te vaya mal. Qué triste, ugh. También está el chismoso. Este solo informa de lo malo. O sea, todos tus defectos los informa y lo bueno no. O sea, si haces algo bien es como... No importa. Y si haces algo mal, cuéntame más. Hola José Lito, ¿cómo te fue el día de hoy? Pues no fue muy bien porque gané la lotería y también me caí en un charco. Eso fue lo triste. Ah, bueno. Y cinco minutos después. ¿Qué creen que le pasó a José Lito? Se cayó en un charco. Y no pudo informar que ganaste la lotería. O sea, es lo que les cuento. Básicamente solo cuentan lo malo. También está el mentiroso. Este sabe modificar muy bien la información, pero a su conveniencia. José Lito, ¿qué querés? Le hice una broma al profesor. Ah, ok. Felicidades. Y cinco minutos después. Niños, díganme, ¿qué aún hizo esto? Fue a José Lito. No es cierto, yo no fui. José Lito castigado. También está el chantajista. Este si no consigue lo que quiere, es malo. Oye, si no me pasas la tarea, no te voy a hablar. Bueno, no me hables. Ay, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Qué grosero? Bueno, toma. También está el juez. Este solo sabe criticar y solo se informa de lo malo que tú tienes. Me refiero a su tu cara, o sea, que sea esta. Mmm, gracias. Él no está súper chaparrito, o sea, hola, hola. También está el víctima. Este solo quiere hacerte sentir que tú eres el malo y que eres el bueno y que te lo maltratas y que eres un mal amigo y todo esto. ¿Me das tu tarea, por favor? No. Ah, ¿quién me da la onda? Ay, bueno, toma, aquí está. Y luego me lo vas con una jeta. Es uno de mis amigos. ¡Te estoy pasando la tarea! También está el controlador. Este solo sabe dar órdenes. Límpiame, haz la tarea, come, salta, grita, llora. Y bueno, esto ha sido todo para el video de hoy. Si les gustó, denle like al video, suscríbanse al canal y comparten el video con todas las personas que conocen. Y no se olviden de activar la campanita. Y nada, adiós. ¿Sabes? El otro día uníos en el cerco y me empecé a echar como puro hate y ya como, ¿qué te pasa? Y lo único que hice fue hacerle sarcasmo y a esa se enojosa. Y ya como, ok, bueno. Ok, Google, canta una canción. Esta es mi canción. Nueva es la larga duración. Se acabó. Ok, Google, canta otra canción. La, 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 la. Es bonito que canta, muy afinada. Muy bonito que canta, muy afinada. ¡Hasta la która! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!